¡Aplausos! que se unieron al festejo de esta agrupación, de este centro donde se ha estado trabajando yo creo que ha sido un aprendizaje este tiempo y donde yo he sido parte no solamente he aprendido de Isla Huaca sino también de Havana de León yo estoy viviendo ese proceso porque de repente siento que que a veces dentro de este ambiente espiritual o más bien hoy lo que se vive dentro de la doble A es diferente a lo que se vivía antes hasta en el cuarto y quinto paso ¿verdad? hay un orden hay un este hay una línea en que a veces yo me he querido brincar ¿no? porque de repente este se tiene que abrir un grupo se tiene que preparar a la gente ¿verdad? tiene que haber una hacienda y no yo a veces de repente este les hablo de la debilidad los preparo dos, tres juntas y me los llevo a la hacienda a la que sea ¿no? chingue su madre escriba y pues yo quisiera llevarlos a todos ¿no? porque para mí la hacienda donde yo escribí es la más verga padre ¿no? siento yo ¿verdad? pero también me debo de dar la oportunidad de conocer la de la de mi demás van a ¿sí? y hoy este después de de lo que ahorita escuchaba del mani ¿no? porque también he vivido ese proceso donde has ido cansando viajar de un lado de un lugar a otro ¿no? o sea no nada más de Toluca a Cancún o de Toluca a Campeche no o sea de repente este pues yo me he olvidado ¿sí? no solo de mi grupo sino de de la familia ¿sí? porque yo ya llevo como nueve años que no tengo un trabajo estable o un trabajo fijo ¿no? no sé cómo le he hecho para para estar con ustedes pero ha salido ¿no? la neta ha salido como que de un momento yo hace rato me llegó así porque de repente te llega el flachazo ¿no? de repente digo ya las cosas se van a acomodar si tal persona se le acomodan sus cosas va a venir al servicio va a venir al grupo y le vamos a echar huevos vamos a levantar esa madre y no hay pedo tú aguanta tú resiste y va a llegar el momento y que el grupo crezca se haga fuerte empiece a florecer tú tranquilo tú no te vayas deja que deja que llegue y a veces de repente la 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 esperanza como que se quiere esfumar como que se quiere ir o como que te cansas de esperar a que todos tengan la disposición o a que todos les nazca el espíritu de servicio ¿sí? porque fíjate que hoy está viviendo la fortaleza al menos mi grupo que es la fortaleza Toluca está viviendo una nueva etapa un nuevo proceso una nueva era ¿no? donde ya más que show donde ya más que terapia ¿sí? hoy ya debe de haber más pinche agradecimiento porque de hocico podemos escuchar a miles de alcohólicos agradecidos pero si no si ese agradecimiento no lleva servicio no lleva hechos no lleva acción de nada sirve ese puto agradecimiento de nada güey ¿sí? ¿de nada sirve? y yo entiendo al mani que que a veces que a veces el que inicia el que inicia el grupo o los que inician pues esperan que llegue gente agradecida gente que por lo menos coordine una junta gente que por lo menos lleve incienso gente que por lo menos lleve un sirio gente que por lo menos lleve ya no un kilo de café medio kilo pues porque es lo que consumimos ¿no? gente que en el diario le aporte a la séptima ¿no? luego pasas la canasta y solo por hoy ¿no? y entonces se está viviendo fíjate se está viviendo ese proceso donde a veces fíjate yo escuché unas palabras una ocasión del pulpo donde decía que muchas veces el enfermo como yo quiere que Dios se manifieste a través de de doble A o a través de su agrupación a través de su servicio pero si tu servicio es mediocre si tu servicio no es de peso y de fondo si tu servicio es común y corriente pues Dios no va a operar o al menos como tú quieres que opere en tu vida ¿sí? mira yo escucho al mani y rápido se está dando cuenta que que la mejor manera de ponerse bien para algunos porque a todos nos funciona de diferentes maneras o sea cada quien como que tiene que encontrar algo dentro de doble A porque de doble A hay un chingo de cosas para que tú las encuentres ¿sí? porque la sobriedad no está definida ¿eh? ¿sí? para muchos puede ser la familia el trabajo un viaje de placer un viaje en avión ir a otro país tener unos hijos tener un tener un anexo tener una clínica ¿sí? es estar con para muchos es tener a tu mujer y desayunar con ella todos los días comer con ella almorzar con ella cenar con ella ¿qué crees? yo los últimos años así lo he hecho pero ahora que el grupo se transformó que se hizo 24 horas desestabilicé desestabilicé toda esa rutina que yo traía ¿sabes por qué se desestabilizó? porque yo quería jugarle al al director del anexo al director de la clínica pues es que eso es lo que yo veo en todos lados padre y digo pues esa madre está bien está bien fácil ¿no? y fíjate en un mes porque del 10 de junio que es cuando se festeja alcohólicos anónimos ese día se tomó la decisión ese día me subí a la tribuna y di por inaugurada la fortaleza como 24 horas padre ¿sí? ¿sabes por qué no me atrevía? por miedo ¿verdad? miedo a a ser juzgado miedo a la crítica por miedo a que se me muriera por miedo a no tener que darles de comer por miedo a que no llegara gente pero si yo analizo mi historia desde el primer grupo que tuve la oportunidad de abrir tuve ese pinche maldito miedo ¿y qué crees? que desde el primer grupo que se abrió se acabaron como tres garrafones de agua y lejos de ponerme mal esa madre me llenó el espíritu me puso bien porque luego en el tradicional el garrafón dura como un mes güey ¿eh? nada más van tres lagartijas ¿eh? y aunque se chinguen de a tres cafés esa man no baja ¿eh? y desde ahí desde ahí el jefe nos eligió ahorita así como que no me gustó mucho lo que dijeron los de León que los elegidos de Dios pura verga van a ver en este plano ¿no? hasta que se los lleve su pinche madre Dios los va a premiar en otro plano ¿no? o sea como que eso no me late así muy bien ¿no? que tú tú te va a llegar la riqueza ¿no? otra nada más aquí pura riqueza espiritual ¿no? ya cuando te mueras van a llegar los de a cien dólares ¿no padre? ¿eh? allá para que te los gastes este con Billy Bob ¿no? allá entonces había muchos miedos Manny ¿sí? y un chingo de sugerencias y todo el mundo te dice ¿cómo le hagas? y todo el mundo te dice ¿ya te tardaste? ¿ya es desde cuándo? ¿ya desde cuándo lo hubieras hecho? ¿verdad? este y luego muchos me decían ahí puedes iniciar ahí en tu grupo y otros me hablaban de las deficiencias y le hace falta un chingo estas instalaciones y renta una casa y y y vas a buscar quien te la rente y les dices que es para un para un centro de rehabilitación y te mandan a chingar a tu madre porque hay gente que no quiere a los alcohólicos ¿eh? y donde sí te la prestan para rentártela te la dan bien cara ¿verdad? y así como que la economía no está para pagar 30 mil baros de renta y luego ¿qué tal si no funciona? y siempre acosado por el miedo ¿no? y luego me decía Chuy ¿quieres una clínica tú dime y yo te la pongo ¿no? dice mi pedo no es ese yo no busco esas cosas ¿no? yo soy tradicional 100% ultraconservador ¿no? a la verga ¿no? porque de cuarto y quinto el güey que era se transformó a tradicional ¿no? que no lo veo militar haciendo el tradicional ¿verdad? pero él es tradicional ¿no? a su manera ¿no? y nada más fueran con mis emociones los piches alcohólicos ¿no? y este así que un buen día y este 10 de junio que fue una convención internacional donde vino el Pich ¿no? donde llegaron muchos alcohólicos de 24 horas así a Toluca nuevamente ¿no? tú tienes la fraternidad la fraternidad te va a llevar doceavos ¿verdad? el sensei siempre anda buscando donde anexarlos ¿verdad? el napo también te van a llegar un chingo de doceavos esa madre se va a llenar se va a prender luego, luego en cuanto sepan pero nuevamente el miedo ¿verdad? a tirar mole a tirar caldo nuevamente el miedo hacia la pinche crítica nuevamente el miedo hacia que me manden las autoridades y que digan así el padrino ya está trabajando como centro de recuperación cancelenle esa madre ciérrensela no tienen los documentos no está bien bien organizado y su puta madre ¿no? y digo fíjate decía yo no, no les digas porque luego mis sarcohólicos son envidiosos te van a mandar ahí a a salubridad y así mamadas ¿no? es que un poco de miedo de miedo ¿sí? ya sabes que me ponía mal que no llegaran a su junta ¿sí? que no llegaran a servir que no llegaran a su coordinación ¿sí? me daba miedo de quedarme solo nuevamente ¿sí? porque yo decía pues si le hace falta una pintada al cartón ¿pero quién va a venir a pintar? ¿quién va a comprar la pintura? pues tú güey porque tú eres el más necesitado tú eres el que el que más ama a estas madres ¿sí? tú eres el que no te vas a ir tú eres el que no puedes endiviarte ¿verdad? tú eres el que tienes que seguir generando la pinche perra maldita atracción tú tienes que seguir enganchando gente tú tienes que seguir haciendo paso doce tú no te puedes dar el chance de valer verga tú no te puedes jugarle hacia el recuperado de andar de grupo en grupo ya tú no te puedes andar parando el culo hablar de familia hablar de ex no usted nació para servir y así se va a morir hijo de su perra madre ¿ves que me hace falta un carro para los doceavos? de bueno si te voy a servir pero mándame un carro ¿no? y me mandó uno pero todo vergao toda mancha como al cuarto vergao arranca y luego me dijo yo me motivo padre no si yo me motivo a ir al abasto si y en que te vas en mi moto padre no de órale pues y que llega como con tres kilitos de calabaza ¿no? ¿cómo? ¿cómo ve padre? no me regreso por otro viaje no me regreso pero pues si ve no mames mira no mames echan a tomo ve ya se llenó de humo esta madre ¿sí? este mira no me quedó de otra padre más que dejar de jugar a ser dios ¿sí? no me quedó de otra que dejar de jugar a ser líder ¿sí? a ser director ¿sí? por ahí me dice el líder vete de lleno anéxate y cuando el jefe empiece a ver que tú haces las cosas que hay necesidades del candón ¿sí? que empiece a ver que te aburres que empiece a ver así que te desveles que te sacrifices que te va a mandar todo y a veces el alcohólico es increíble ¿sí? entonces de momento se ponía a disposición mi esposa y de momento me la cambiaba de momento y de momento no ¿sí? hasta que llegamos a un acuerdo dice bueno dices que siempre te vas es que siempre nos cambia pero no es la esposa no es la mujer ¿sí? es el pinche chanclota es el que la pagina pagina es el que le dice ponle el pie vete desanímalo vete de miedo vete de inseguridad vete de indiscisión de por si tú estás bien trolado hijo de tu perra madre y luego si te amadrina la mujer y si la mujer va en contra de esto ¿sí? y si tú eres faldo de huevos y no tienes una decisión firme la empiezas a dudar ¿sí? pero que dudas que le piensas si siempre le has apostado todo y no ha pasado nada lo único que te ha pasado es que te has puesto bien que te has puesto de tu poca madre otra lo decía el de león el alcohólico llegó el amor de tu vida te casaste viviste cosas bien vergas puto bueno llegó el momento en que conociste al mani lo conociste en Cancún no en Islahuaca ¿eh? ni el león Guanajuato ¿vale? porque para mí era Cancún para no entonces es como ir a otro país es como ir a Jaguara ¿no? es como ir a hacia otro mundo desconocido ¿sí? ¿coco bobo paño? no mames ya 10 años siguiendo a Cancún y nunca ha habido al coco bobo ¿eh? allá las señoras llegan y te pellizcan las manos oye ¿puedo agarrar? ¿puedo agarrar? eso no eso no lo gracias padre entonces si ya hay hay una persona con la que he trabajado ya casi 20 años padre ¿sí? lo he llevado a diferentes anexos ¿sí? lo llevé ahí a Nueva Generación lo traje aquí ¿sí? y he tenido una conexión bien verga con ese güey porque más que más que mi amigo más que mi agrado más que un usuario más que un analizador es como mi hijo como mi hermano iba conmigo en el kinder hemos crecido juntos no llora que lo vio el juego le preguntaba a sus compas y ese morro que tiene le dice está loquito el hijo de su puta madre si supiera si supiera que si supiera que es la verga ¿sí? y es el que ahorita está sirviendo más que todo ¿sí? más que toda la fraternidad junta más que los siete años que lleva de grupo en un mes ese hombre ¿verdad? ha hecho lo que ni yo he hecho en Alcohólico Sanón ese hombre por el que nadie apostaba nada ¿sí? y aquí estuvo mira Callaí ¿sí? ¿tú lo ves así Vildra? no ¿el morjín? el morjín ¿no? ¿sí? hasta le saqué un video que yo ni yo mismo lo podía creerme dije pues yo voy a aplanar en el cantón y esa madre pues no creo que sea tan difícil ¿no? y así se la mezcla me apaderné con mi suegro me agarro la pinche cuchara y que se la miento y que se cae toda la vida oye no me viene el tutorial ¿no? y ese cuento más lo estaba viendo y se empezó al reino y se echó un helado había el arte como magnateo y a su madre que agarra un pedagazo así no para morar y se echó y se echó otro amor ¿no? ¿eh? ¿y sabes qué? se me tiran yo me estaba tronando porque la banda estaba viendo sus anexos sus grupos yo decía mamá si ese era mi sueño y me sentí robado me sentí cansado y decía si ese siempre ha sido mi sueño porque otros si se atrevieron yo no fui mira y a veces no tenemos que perdida porque la gente está las herramientas están ya todo está a veces dentro de esta madre hay que tomar decisiones su centro llegó con toda su bandita ayer ya la noche en este lado ¿sí? pero ayer todos los días hubo visitas hoy llegaron los de Guajomundo llegaron y subo visita ¿sí? otra llegó el cariño pero otro día se va pero no se va a quedar ¿sí? porque ahí Padre no ¿verdad? pasan un chingo de cosas las 24 buenas y malas ¿sí? buenas y malas ¿sí? y de repente salgo fíjate salgo a ver a ver ¿cómo está? yo tengo el servicio del pan Padre yo no puedo salir el día pero el jefe no te deja ¿sí? del pan el del abasto ah bueno después fíjate después de ir al abasto en la moto y ahora que llegó la navecita que me voy así a la central de abastos Padre ¿sí? llegué yo me acuerdo que cuando mi jefe vendía así verdura y tenía su recaudería yo la acompañaba y de un momento lo dejé de acompañar y los bueno la gente que vendía ahí a mi jefe le preguntaba ¿y su hijo dónde está? ya lo anexé porque se andaba drogando y andaba así fumando piedra y emisera verguero y entonces ya de repente así los donos de ahí de la central de abastos empezaron a ser piedosos ¿no? y luego ya le empezaron a decir a mi jefe ¿dónde me había anexado? lo anexamos en emperadores capular pues háganos el favor de llevar a estos hijos de su perra a madre y entre mi jefe y yo empezamos a nociar a la banda de ahí de la central de abastos y hoy mucha gente que yo anexé hoy ya son padrinos hoy ya son dueños de bodegas hoy ya son la mera verga ahí en la central y ven llegar al padrino ven llegar al pato bueno y hasta los planeleros los viene viene este yo como está usted es el que sale si yo soy yo soy ese que sale en la tele bueno es una foto es que oye así chusco así como pero es real padre son cosas que me me ha pedido y ahí empiezo a pedir y es bien bonito que te manden a la verga pero todos todos esos pues me lo comparten siempre y esa mante capacita que es egocéntrico que es soberbio que es orgulloso que se siente diferente que se siente muy está bien que le pinten huevos no si ustedes con Dios anduvieran en la iglesia no pidiendo verdura decía pinche bien yo el otro día que ustedes ni traen a Dios dicen y así no hay pura cosa y de repente fíjate llegamos con un señor que vende lotes y dice a ver en donde se los voy a dar y así agarraba con sus manos y nos los daba dice pues ya no les puedo dar más porque ya no nos aguanta si habían de traer algo para que yo los vendiga casi casi nos dijo hasta pendejos son para pedir la verdad porque acabo de ir padrino el sábado y el respeto tienes que hacer las cosas ya llené la cajuela pero de puros cilantro no de puras hierbas les voy a dar a estos güeyes por lo menos si no dejan de beber se convierten en burros caballos no hay condejos no hay condejos no a ver chica su madre hacemos una granja no a ver que hacemos para ver pero dios mira dios te está observando y se está cagando de la risa así como ahorita yo me estoy cagando de la risa de repente si le volqué a ver digo no mames digo si lo que más se ocupa son los tomates para hacer la sopa las lentejas las calabazas porque a mí me gustan las calabazas así a la mexicana con un chino de crema un chino de queso pero solo por hoy el queso ahorita la crema por favor ahora te vas a poner la dieta de crema y de queso de lácteos de repente pues ya entre la pinche selva así entre la central de avance empieza a topar a la banda que tranza no y a veces es tiempo de empezar a cobrar favores porque ya me cansé también así de servir así desinteresadamente ya chiquen a su madre bueno los de la central los dedes sí 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 mami sí mami sí qué onda padrino y se anda en el servicio le digo sí ando echando humildad sí ya tengo un centro pero ya es mío sí ya es mío es mío ya y si qué necesitas qué ocupador yo ahorita se ocupa todo ocupo porque luego también te da miedo pedir dice pues está bien está toda madre dice y qué días va a venir no los sábados agregue mi número pero yo ya por dentro ya si me vas a dar o no hijo de tu puta madre ¿eh? 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 ¿sí? bueno ya cuando veía yo irá me mandó a sus ni cargué yo me yacán ¿eh? me mandaron así a sus chalanes ¿dónde se lo echamos joven? ¿no? y un costal de zanahorias ¿no? y una caja de de calabazas ¿no? y dije no mames me dio como si tuviera yo 200 anexados ¿no? y luego otro costal de zanahorias y luego un costal de chiles y luego una caja este de jitomates y luego otra caja ya hasta le hablé al Mauri ¿cómo andas de abasto? porque ahorita yo tengo un chico ¿eh? ¿eh? pero todo nuevo porque yo a todos los anexos donde voy ya los plátanos ya bien vergueados no negros así como tu culo eso eso ¿eh? si vea no que otro no que otro padre ¿eh? ¿eh? pero ya la última padre ya la última así ya la última y se me hace falta que no mate este ya me quería yo ir a la verga ¿sí? y de repente así que empieza a llegar la bendición y me andaba buscando un güey como loco dice ya se fue el padrino ya se fue el padrino no dice todo a ver y anda y dice venga sí ah porque con el de los chiles fui a perforar su grupo y ese grupo sí hizo un pinche grupísimo ¿sí? y cuando necesitó que le fuéramos a echar agua bendita cortar su listón ir así a llevar unidad sí le bajaba de huevos y sí no se hablaba pero como ya se le llenó su cantón ahora que pasea la central hasta voltea así como diciendo no te topo no te conozco y me iba a venir con el vergasmo ¿sí? y me regresé y dije no te vayas atravesado le dije padrino hace rato pasé pero creo ya no me conoces ¿sí? y le bajé de huevo y vencí mi orgullo padrino porque luego el alcohólico es bien orgulloso lo que ahorita decía y ya platicué con él y una vez anterior que fui igual igual así se mueve de chile igual me volvió a dar un buen putazo ¿sí? pero en esos momentos fíjate ya cuando vi ya cuando vi el que se llenó el carro empecé a llorar y sí sí me tolomé para el mar chile ¿sí? nada es que que grande es el jefe mira se llenó se llenó el carro y pues así que dijeras me gasté ¿no? nada más 10 baros que pagué ahí en el estacionamiento la gasolina entonces cuando te das cuenta que el amor al servicio se hace milagro tu actitud ¿sí? y quieras ayudar a la banda ¿sí? y luego los puros recados llegan y ya te la sabes ¿no? puros recaditos ¿no? que dices este güey este estaba yo platicando con uno que llegó y dice ese güey trae terapia canina padre no ¿sí? y dice no a mí ya me lambían los perros me quedaron en la banqueta y llegaban todos los perros a lamberme ¿sí? ¿qué sentías güey? no yo nada más así quería pararme quería reaccionar pero no moría ¿sí? y ahorita ahí está ahorita ya come chingón ahorita ya en las noches me dice el padrino ¿qué pasó? de hecho mi nada estuvo bien chingón y así va a ir puras experiencias así chingón ¿sí? entonces ahorita pues ya cerré el saguán porque yo fíjate yo pensé que teniendo la puerta abierta como el doctor Bob tenía la puerta abierta en su casa iban a llegar más alcohólicos ¿y qué crees? ahora que la cerré hoy es cuando más llegan ¿sí? y todos los días están así toque toque güey ¿no? ¡vuelta! ¡ábrame! ¡vuelta! ¿sí? porque a veces los alcohólicos no valoran güey o no valoran ¿sí? ¿quién crees que es el que yo le trae las llaves? el movimiento ¿sí? no se ha ido ¿sí? ir a este fin de semana la mujer dice padre no quiero ir a a bañarme a rasurarme y a convivir con la familia este güey se va a enganchar se va a enganchar ya no va a querer regresar pues tímpelo ya se aventó la misión ya fue parte de este sueño ya echó a andar el 24 horas ya llegará otro y así como que te quisiera decir me dolió en el corazón en el alma se me ha ido ese miedo también lo llevé a su cantón y le expliqué a su mamá esta semana comimos pescado comimos marisco comimos de poca madre ¿sí? se portó bien está trabajando de esto y de lo otro ¿sí? allá a la banda lo quiere un chingo le dan su pastilla a su hora no ha habido ningún pedo con este güey dice sí yo platico con él ya así hice otras cosas güey lo que se fue el domingo me dice al rato viene por mí para ir a la puta llegué al grupo y los dos me dijeron y el boquín pues vieron yo me lo llevé ya le digas ya suena todo ya su cantón y le dije ya vengo con mi chavo y si sale y me dice yo pensé que ya no iba a venir conmigo y así güey bien contento así como cuando cuando chuy así o cuando pasaba el huevo por mí o yo pasaba por él así porque hay alcohólicos que tienes que pasar por ellos a su cantón para que te hagan el paro así con tu soledad así no tienes necesidad porque el alcohólico está bien solitín le sufren y tiene un pinche padecimiento crónico a veces a veces dicen la literatura que vamos a desaparecer la soledad y si se va si desaparece si huye de tu vida pero luego sientes que te hace falta tu soledad y ahí la andas buscando soledad ¿dónde estás? ¿eh? y esa más está ahí ¿no? bueno y luego la soledad que no la vuelves así a encontrar en los grupos ¿no? ya los abrazos se te vuelve a impregnar ¿no? y es bien chingón esa aventura güey ¿sí? entonces los servicios eran muy precarios solo teníamos el servicio del café o sea nada más la mesa de servicio de compartimientos y las rejas y ahorita ya hay servicio de ya está el de la enfermería el que valora ¿no? todo eso lo aprendí en este campón que me vine a anexar casi tres meses hace un año ya está el servicio del pan el del día el de la noche ya está el servicio de arrastro ya está el paso 12 ya está el coordinador de eventos ya está el centro no hombre ya hay un chico de servicio hay por si quieren un servicio le vayan a echar un poco ahí ¿sí? y en una está el mantenimiento que ahorita es el que trae yo me acuerdo que ese servicio en el emperador escapular era el más verga porque se voy andaba en todo el cantón viendo que perro y fue el que armó la lona yo me acuerdo que el pite pues que es una escuelas así con unos cables de esos de acero y armó una pinche lona para la junta dominguera para la junta familiar ahí en el emperador una lona así intensa bien verga que no ponga madre en su servicio en el mantenimiento ¿sí? el enfermero ¿sí? ese es el que acabo de llevarlo al hospital a la ambulancia de deshincharle los pies todavía en la junta que vine el lunes martes le preguntamos a ver si oye ya tengo un güey que se le echaron los pies nada más que los que los incline y los suba sobenselos ¿sí? denle esto y denle el otro y santo remedio ya les marqué ya me mandaron foto primero me mandaron las pinches patas de elefante y luego ya luego dicen ya güey ¿sí? yo te estoy capacitando al maní la va a vivir ya para la próxima vez que vaya ese anexo ya debe de estar ¿sí? ¿sabes qué es lo más chingón? ya no estás ahí viendo a ver quién viene y al diario tienes con quién terapear padre diario ahí ni enterapeamos ¿sí? les gusta o no ¿verdad? no les caga al palo tantas juntas pero estos güey son buenos para cagarle el palo a la familia ¿eh? eso no ¿sí? era el músico de de chance de 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 estar ahí güey de estar así chingón y a la familia varias veces me lo fue a regalar bueno ni regalado ¿eh? varias veces me dijo ya no lo queremos este güey es mentirifas dice que trabaja pero no trabaja la mala le hace a la mamada aquí háblele como le tenga que hablar háblele fuerte miéntele su madre ¿sí? ya no lo queremos en la casa ¿sí? y el alcohólico todavía se aferra a que lo quieren piensa en su inconsciencia que no ha hecho ningún daño que no ha causado ningún malestar y todavía yo soy capaz de llevarlo a su casa ¿no? y su mamá si lo ve y su hijo si, si pero ya vete ya, 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 ya vete ¿sí? y luego otra vez la mamá ¿no? ¿dónde está fulano donde está ¿dónde está Alonso? ya se dijo que no iba a trabajar ya no lo deje ni sabía ahí me tienes buscándolo güey por todos los lugares donde acostumbra a beber ¿y qué lo encontraba? ¿cuándo andaba yo más preocupado por ese güey que por mis hijos güey ¿eh? al chile ¿eh? ¿eh? entonces llega el momento en que llega su carnal y dice ¿qué crees? llegó la madrugada y si llevó las llaves del taller y las de la camioneta y ya está locuras mamá y si ya ya lo encontramos ya le quitamos las llaves pero se volvió a ir pero ya llegó y ahorita está durmiendo si te echamos su mierda ya le hablo al madrugado al padrino lo ven por este güey que no llega que no llega ya cuando llegó ya se se le quitó el sueño al señor se salió güey ¿no? ya lo vamos a encontrar allá al escuadrón de la muerte ¿sí? y los del escuadrón pelean a su patrón no quieren que te lleves a su a su militancia a su militancia ¿no? ¿no quieren también en su grupo padre? ¿más gestos? ¿más gestos? ¿sí, güey? ¿sí, güey? ¿sí, güey? ¿sí, güey? ¿sí, güey? ¿sí? ya los subimos, güey ya ya me creí luego no, pues es mi pueblo, güey todo el mundo me rompió ¿sí? ya de andar diciendo no, padre ya no vas me están borrachos va a haber pedo ¿sí? yo por eso ahorita le digo aquí en frente del churro porque les va a tener que tirar un paro al rato como si llegan ahí pero ¿qué crees? ni eso ya me da miedo para el mundo porque sé que es una buena casa y sé que el jefe también va para la bronca ¿sí? entonces si era poco a poco se ha ido armando el esquema ¿sí? el cocinero ya sabe cuál es su servicio en la mañana ¿sí? yo ya sé cuál es el servicio ya me tuve que analizar ahí ya se siente también ya solito voy a no hacer rato un güey que anduve buscando ahí en el fondo hace rato ya llegó y ahora ya está llegó con la señora padre le vengo a presentar a mi nueva mujer estoy agradecido con el grupo y bien borracho el hijo de mi mujer cuente conmigo con mi aportación yo lo voy a apoyar ¿no? y luego me habló el otro así en la tarde y nada más me habló para reclamarme ¿sí? ¿y qué crees que me apendejé? y me subí a su camión y luego ya estaba sí me arrancó como dos lágrimas sí me sentí así mal güey dices que me has abandonado te has olvidado de mí no me ha respaldado he hecho muchas cosas y ya no me contestan los mensajes no me contestan las llamadas ¿verdad? te extraño un chico extraño al pato que eras antes ¿verdad? no hay que andar sin los grupos no hay que andar en la farándula yo nunca he sabido qué es esa mamada de la farándula yo ando en los aniversarios ando en los grupos si el mani me invita a tomar café me invita a tomar una junta yo voy si la galina me invita yo voy y si el de Morelos me invita no voy ¿verdad? bueno sí voy de momento ¿eh? y si el ángel me invita pues yo voy y si los de San Buena me invita yo voy yo estoy puesto yo no estoy pensando si ya abandoné a alguien o no lo he abandonado pues si me abandoné a mí mismo me abandoné a mi familia me abandoné a mi grupo y ese hijo de su perra madre llore y llore así metiéndome culpa de que yo lo abandoné ¿no? y como no lloró de cuando abandonó a sus hijos ahorita que me acuerdo dijo de su perra madre ¿eh? ahí si no lloró el pinche perro le digo pues ya estoy aquí cúrate dime todo lo que sientas libérate ¿eh? y dame chance de recuperar tu amistad dame chance de hacer mi reparación de daños porque cometió soy el que más he cometido errores ¿sí? yo soy el que más güey mira cuando voy ahí con Gaudet y con Gaby me pongo en disposición porque son cuarto y quinto paso güey ¿sí? y digo no nos vaya yo a las teman padre no con mis palabras ¿eh? y ¿sabes qué? me tuve que amarrar porque el otro día fue el angelito a terapiar y que porque iba a neurótico y que porque no lo dejan curarse bien en el grupo me fue a romper una máscara del anónimo y eso sí grábalo bien ahí para que se meta en pedos con la fraternidad de esa ¿eh? sí y dice ay padrino una disculpita me ganó la emoción dice ajá pero no quiere que haya una besaste en su grupo ¿sabes qué? pensó mi enfermedad dije ahora que vaya también a mí me va a ganar la emoción hijo de su perra pero rojo qué romper güey sí y aparte dije si ahorita rojo algo no van a aguantar la verga van a decir no padre ya adiós estábamos bien en la fraternidad pero a nosotros así no jugamos ¿eh? yo soy el que sí tengo que aguantar sus mamadas sus locuras ¿eh? dije pero bueno allá se las que no lo dejan curarse unos tres cuatro años ya para ese entonces ya se me habrá olvidado ahorita quien sea porque me acordé ¿verdad? ahora sí me vino me llegó a pero ¿cuál es el me acordé? mira a mí a mí como vengas maní ¿sí? como vengas padrino mira yo también ya me quiero quitar porque yo sé que estoy en deuda con muchos alcohólicos ¿eh? ya me cansé de que me vean pendejo de que me vean menos hoy tengo la capacidad de ir por ti al aeropuerto de llevarte en carro a Cancún ¿verdad? como si por carro por tierra por aire de pagarte un vuelo si quieres de llevarte a comer al mejor restaurante Toluca ¿eh? pero todavía así como que me ves pendejo y sientes que no te puedo invitar así una buena comida si tú me leves un chingo yo estoy bien endeudado contigo y está bien que yo impelé ese servicio está bien y yo no me trueno no hay pedo yo te dije padrino yo voy por ti dime a qué hora ya no me dijiste tú me dejaste esperando así esa llamada ¿eh? dije no pues otra vez el mani me hizo así a un lado me hizo el mal haber dicho este güey está corrido y no y no tiene para invitarme una buena comida hasta mira hasta arreglé mi carro no le arreglamos la marcha pero no iba a ir en el sur iba a ir en un pinche carro de alto pedo porque hoy lo que sobra son carros para el ser hoy quisiera que hay como 30 carros ahí ahí parados esperando nada más a ser utilizados güey ¿eh? o no dije voy en el en el Lincoln en el 300 en el Mazda en la CRB dije en cuál hasta te iba a preguntar oye ¿qué carro quieres que llegue? ¿eh? sí porque en una cadena de oración yo le dije al jefe yo te quiero servir pero necesito carros poderosos para el servicio ¿eh? y ahora que y ahora que que fui güey y que todo estaba a disposición sentí que Dios me habló y me dijo a ver ahora están los carros hijos de tu puta madre ¿eh? y en la semana que vine pues sí me vine en el 300 hoy es bien bonito manejar en un pinche carros mamalón ¿eh? yo me estuve aprendiendo no sé cuántos meses padrino para recibirte ¿eh? ¿eh? yo voy por ti al aeropuerto y dije me lo llevo a chingar allá un café allá al centro de un parque así chingón nuevo pinche café sobrio con elegancia dijera el túnel ¿no? un café sobrio así chingón ¿sí? te llevo ahí al anexo que tengo ¿sí? a que te la pese a esos güeyes si no quieres ir no vamos ¿sí? le hablamos al caminante porque ya al caminante pues ese siempre ha sido mi copa ¿sí? ya le dimos la terapia que le teníamos que dar ya hasta ya hasta nos adaptamos un pinche servicio chingón junto ¿sí? ya tomamos helado mira peor que mi novia peor que mi puta peor que mi esposa ya lo llevé a comer helado a lo mejor debería de allá de Chimaco a la barbacua pero la pinche barbacua perra para de como esa coña allá en Cancún ¿sí? y fuimos manejando y agarramos la pista llegamos a renapear se llenó la sala nos trajimos la jota como es nuestra perra costumbre fuimos a dar venda a los pinches michoacanos y ahí venía bien feliz y ahorita lo veo todo triste al güey y así es su cara pero quien sea vale pero toman en cuenta para la siguiente ya no era el de antes hoy ya hoy ya soy nueva nueva versión ¿sí? 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 hoy ya tengo internet en mi grupo hoy ya saqué mi tarjeta bancaria ¿sí? hoy ya este estoy haciendo un chingo hoy ya tengo doceavos hoy ya tengo una oficina ¿sí? hoy ya tengo un chingo de cosas que no tenía padre y ¿sabes para qué? quiero crecer nada más para tratarte como tú te mereces ¿sí? bueno también a los de 45 ¿no? tratar a los chinguelos a que vayan y a los de león ¿sí? porque me había vuelto cínico ¿sí? dije pues a mí que me trate el chinguelo ¿no? yo ya me lo gané pero no es así ¿sí? usted siempre tiene que dar lo mejor ¿sí? y por ahí un día alguien me dijo si el día que Dios te pise a bendecir no te va a mandar una hamburguesa te va a mandar el McDonald's ¿sí? y ahorita me está mandando puro pinche guerrero así puro pinche espartano puro pinche puro pinche sicario me necesito así puro güey que esté dispuesto a morir a mi lado ¿eh? porque un pinche buen soldado un buen alejado un buen servidor debe de morir al lado de su padrino ¿eh? de su líder de su general ¿eh? le estoy dando terapia este para engancharlo padre no ¿sí? sí pues así un güey que le valga verga ¿eh? y otra que lo vio llegar el mauro y dice de hecho no déjamelo regálame no no estás viendo que contra vos y me llegó este ¿sí? entonces ahí venimos güey ¿sí? todos no mames yo mira yo como yo así digo somos somos un chingo ya ¿sí? y en la mañana León estaba terapia en Tlacomulco ¿sí? Islahuaca está de fiesta San Buena ya está sesionando la matriz estaba haciendo junta con los de Guajamulco y estamos y bien estamos trabajando vamos poniéndonos bien con un solo objetivo nada más ¿sí? y nada más y ahora esta es la razón memorial de nuestra existencia los pines se rapan los chalahuacos pues todos estos mira ya por fin creo le regresó la novia a la chiqui chiqui ya como tres anexos por la novia y ahora ¿por qué te lograste que mi novia ya no me contesta a la novia pues quien va a querer vivir con un estúpido drogadito borracho ahora güey como este no me gusta dinero güey que trabaje cheneurático estaba hablando de Bencky un romántico entre el herido así como Charly oye Charly ¿cuántos poemas este güey es pariente de Romeo así es desconquistador bailador enamoradín enamoradizo así como Pepe Lecú y se lo vuelven a romper y se lo hacen cachitos y lo parten en mil pedazos que es bien aferrada pero no ha bebido y se ha drogado ya no más falta que se enamore pero ya le robó toda la militancia al napo el napo ayana de puto ¿no? es que ya todos se fueron a morir pues quien va a querer estar con ese pinche maldito chaparro lángaro nada más la luz no es la única que quiere estar con él ¿sí? ¿no se fue con él? ¿sí? te presenté ya se había ido con él otra vez ah con razón se salió ¿sí? entonces sí no mames ¿sí? entonces hoy se están viviendo cosas que me dijes me dijes ¿sí? yo decía ¿a poco sí? ¿a poco no me habré recuperado un tanto tiempo? ¿tantos años? mira hoy mi esposa me mandó un mensaje en la mañana y me dice hay una conferencia en el museo en un museo así de ahí en Mentepec ¿sí? de Osímano y por ella así y y y y y y ahí me encontré a los chicos de psicólogas con ahí me encontré a los otros y así me encontré a varios y o sea ando así a los de ti y los de ti me pueden traer a hablar de psicología gratitud allá y a donde quiera a mí otras estoy planeando unas vacaciones con mi hijo ya se lo merece a mí ya quiero andar a la línea así como el angelito con mis lentes de Clark Kane acá las las son las borritas vergas así así luego de nuevo yo le he metido hasta madre pero hoy ya los míos y ya mi familia merecen vivir con mi nada porque me he entregado y Dios paga, dice el juego, Dios paga pero yo no te quería esas cosas de momento porque las estaba yo yo ya solitas brotas solitas brotas así las fortalezas ya que sigue si no se puede curar a ver si no se divorcia ya que el chui abra otro grupo ya ya que el caminante abra otro también que se abran más lupos ya vuelve a abrir otro grupo quisiste abandonar a los perros pero tu independencia te ganó otra vez regresas dulcemente convencidas yo que tu la aplicaba yo que tu la aplicaba yo que tu la ponía así de rodillas la bañaba así con agua fría y le daba unos pinches cinturonazos y unas pinches cachitas no se vuelva a ir hija de su perra madre culo y madre le va a hacer falta el día que vuelva a abandonar a su padrino porque luego les hace falta una pinche terapiada si rajarles bien su mano oye ahí en el grupo se les sube bien rápido el ego y más a las viejas hay que calibrar debe de estar bien pinche calibrado y entiendo que la mujer debe de estar altamente así calibrada porque luego tiene que ser tus ojos tiene que cuidar la espalda porque necesitamos gente leal así que camine a tu lado si porque ahorita hermano todavía está así con la de que te muerdan pero a mi ya me mordieron esta ya esta ya esta ya esta ya esta ya les voy a poner el culo también ya no hay donde me muerdan además ya estoy blindado si además ya traigo la armadura ya sus pinches flechas incendiarias ya su crítica ya sus pinches malas palabras su mala vibra su mala energía ya no me despeina ni un huevo padre no otra estoy más más interesado en que el bofín se siga rehabilitando en que ocurra el milagro en llevármelo como un día me lo lleve a la hacienda que ya no le den esos pinches ataques epilépticos que le dan porque todos los días le tengo que dar la pastilla y yo me acuerdo que cuando abrí el primer grupo y lo llevamos a la hacienda le dejaron de dar esos malditos ataques porque si ocurre el milagro se doble y yo vuelvo a apostar a que el señor se va a volver a alivianar estamos agarrando fuerza estamos agarrando huevos voy por mi segundo aire por mis hijos por mi familia por la fraternidad ya estaba yo de puto en las tribunales ya me cansé es que el león está bien lejos es que me invitan un chingo dale gracias a Dios que te invitan Jotó dale gracias a Dios que te toman en cuenta que eres importante que tus palabras valen que tus palabras pesan mira tan chingón tan chingón que hoy me la llevo padrino me la llevo así de boca madre bueno mi vieja ya me había dejado de planchar como cinco años me aplicó estuve aplicado yo le digo ya prevenme así este yo ya la va a llegar el padrino ya te la sabes y aparte dejé de hacerla a mi casa y a otra vez ya y ese cantón ya estuviera desde cuando ya me subía a la azotea a limpiar con quizás que me regalaste el otro día me dijiste que vas por el segundo y si te creí yo quiero juntarme con esa gente exitosa entonces le digo al pollo que es el líder de Leon Guarapato de la fortaleza yo padrino le bajo de huevos dime cómo le hago y me mandó toda la información ya me fui al Home Depot y ya imprimí la responsiva pues ya me chingué así ya recibí a mi primera familia que es una familia de contadores así puse mi mesa mi carpeta mis bitácoras mi gel antibacterial mi bote de mi basura mi mantel mi pluma me puse dos sillas dos cafeteros yo y abrí el saguar y les di la bienvenida los invité a pasar a que se sentaran los dejé hablar así como cuando empezamos la junta y los dejo que suban a la tribuna y todos les paramos su madre igualito a ver para empezar su familiar me hizo un recaído por favor no me lo trate así ya se empezó a sentir bien y solito así el usuario dijo sí me quiero y bajo sus cosas y ahorita ahí está esa mamada ese curso lo fui a tomar la salamanca pero de nada sirve que tengas el conocimiento que tengas la experiencia si no llegas a la práctica si no ejecutas y mi orgullo un chingo de veces me decía como esos pendejos se han bodido y tú no si si yo el money lo veo alto lo veo gigante lo veo que es la mera verga si el terror es que es un maldito recaído tiene una clínica el hijo de perra ¿qué eres tú? para no tenerla padrino si todo todo México te va a visitar como porque no habrías de tener la mejor clínica de Cancún yo te respaldo yo te apoyo toda la fraternidad todas las fortalezas y de séptima el chuy estamos contigo maldito todos te apoyamos es más si quieres ahorita rentamos un autobús te llenamos estos güey te llenamos el anexo maldito 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 espartanos espartanos padrinoso estos ya les quité los dientes para que no te muerda espartanos padrino si sabe estos pinches perros están altamente calibrados padrino altamente calibrados así los pinches perros si no merecen no si les dices sírvame un café sírvame un café sírvame un café al mani sírvame un café al chull sírvame un café al chull sírvame un café que va a querer que va a votar sírvame un café a la pav que te voy a votar a Gaby que te voy a votar Gaudesio que te voy a votar es que el líder tú eres líder hermani a ver aquí salgita su llamada ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué estás? ¡ah! está más interesante la llamada y y y y y y no te tienes que ir a yo este último viaje que hice acá que no pude estar contigo Padre ¿sí? fui a Playa Delfines donde siempre voy y le pedí al jefe ¿sí? le entregué mis miedos le dije ya ahora sí ya me siento listo ¿sí? y ahí con Mauricio en una junta los los grité güey y mucho de lo que decimos en tribuna gran parte es verdad mi gran parte es el lenguaje del corazón ¿sí? y lo pedí güey ¿sí? fíjate el día que lo inauguré al otro día Mauricio me llevó unos doceamos que por cierto uno se le escapó güey y desde que se abrió se escaparon y esa mala me ponía mal hasta que tuve que ir yo a cuidarlo ¿sí? ahí están están esperándote ansiosamente ¿sí? que los vayas a terapiar padre ¿sí? que los vayas a invitar a Cancún yo no sé en qué en qué momento vayan pero yo sé que algún día vamos a ir y algún día voy a llegar en autobús voy a llegar en avión y voy a llenar tu anexo padre ¿sí? hoy lo anótalo en mi corazón y en tu mente ¿sí? yo me voy a encargar de llenar ese lugar chingo a mi madre esa es la visión que yo tengo y la que siempre he tenido y no lo he hecho una vez hoy lo digo convencido hoy lo digo con confianza con un chingo de seguridad porque así ha sido un chingo de veces la tierra el lugar de donde viene ángel hay muchos anexos ahí todos los llené todos y así se vaciaban los volví a llenar ¿sí? porque somos elegidos somos elegidos de Dios para ir entonces ya para ir sonando porque creo que ya está Jalip la señora bueno bueno fruta que ya ni apreté el alcohólico debe de estar cansado ese cansancio se lo tenemos que entregar al jefe ¿sí? tienes que superarte a ti mismo tienes que superar el cansancio nada te puede vencir es normal y lo dicen los libros si estás cansado solamente descansa relájate y vuelve a empezar ¿sí? y no importa que se vaya al mara que se vaya quien se tenga que ir ¿sí? todo se puede ir menos tú herman aquí te queremos un chingo ¿sí? siempre te vamos a querer padre no siempre te vamos a desear lo mejor que eres un buen vato eres un buen cabrón el chui es un buen alcohólico no porque sea mi carnal también le ha caminado también le gusta servir a su manera yo el día de hoy lo respeto porque es mi hermano mayor ¿sí? hoy me da un chingo de gusto verlo ¿sí? hoy me lo encuentro a cada rato y efectivamente no nos salvamos somos tóxicos también como alcohólicos como hermanos ¿sí? siempre debe de haber alguien tóxico en tu familia porque en las mejores familias hay gente tóxica y él y yo tenemos una neurosis así bien aguda ¿sí? de repente nos descuadramos pero eso no eso no quita el amor que yo siento hacia él ¿sí? siempre he amado a mis sofrinos siempre he amado a mi familia ¿sí? los abandoné también un tiempo y hoy los disfruto más que nunca hoy disfruto la vida a los lugares a donde voy a los lugares a donde mi vida ahorita me voy a ir a Zacatecas jamás he pisado esas tierras el que quiera ir pues váyase con su perra y ya tengo el tiempo lleno ¿sí? allá nos vemos en Zacatecas y de ahí paso a la otra semana si Dios lo permite nosotros tenemos que andar en servicio tenemos que andar cansados mañana vas a amanecer la medicina que hoy vas a recibir ¿verdad? te va a durar un año un año vas a tener la pinche medicina en este año ¿verdad? esa medicina que te llevas te va a servir para que hablas ese centro de rehabilitación porque también lo has deseado también lo has querido tienes toda mi bendición padrino y yo necesito que seas fortaleza la ideología que tú traigas el nombre que tú tengas en tu mente pero yo sé que va a ser ¿verdad? Lombardo 24 horas o la clínica de Cacún Lombardo ¿cómo se dice fortaleza en inglés padre? sí fortaleza 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 padre ya viste que con mucha gente ya no voy de allá pero hemos querido en ti los tolucos padre no los tolucos te queremos un chingo es más estoy seguro que ahorita si le dices al caminante que si se va contigo es encontrarle no estar en su casa extremo es andariego es vagalmundo pinche viejo loco así como lo ves luego le dan ganas de vivir luego le dan ganas así de hacer mamadas se ve bien serisito pero tiene unos pensamientos bien maquiavélicos ¿bien? de repente te habla así a las 5 de la tarde y tiene ganas de viajar tiene ganas de irse a otro país tiene ganas de aventarse en una fuga geográfica y cuando suena mi teléfono le digo ¿qué pasó caminante? ¿cómo estás? oye es que vi unos boletos vi un autobús no podemos vamos a viajar cálmate wey ¿eh? se me llama ya no te hago luego al otro día me habla ¿qué crees que si me vine? ando en Chihuatantejo ¿eh? tomé tomé un autobús al DF y de ahí salí y salí como a las 11 y llegué a las 6 de la mañana acá y le digo si te dije que te esperaras es que me va a ser strength lombardo ya está ahí ahí está mi manito ¿sabes carnal? ¿verdad? ahorita es verte para mí salgo con un chingón verlos a ustedes ¿sí? la visión que yo tengo fíjate en la apertura de León ¿verdad? fue bien de León ver a la banda con su trayera pero no dejo ver un chingo de lonas de la naturaleza León ver que se no podría yo dije esta casa está bien chiquita desde el primer día que la vi pero ya con vida ya con servicio ya limpiecita ya con fabuloso ya así bien trapeadita ya con amor o sea ya así habitada ya con anexados ya con los enfermeros ahí ya con los jefes de anexo ya con el abasto ya con la terapia ya así ya en forma no ya se veía un pinche imperio la vez que fuimos no cambiamos ¿sí? llegaron como los 200 alcohólicos de ahí de León a hacer la unidad pero es lo que hemos hecho mis compañeros y yo ¿sí? y estoy seguro desde el aniversario que haga el mani ¿sí? en el aniversario 10 no vamos a caber ¿sí? te vamos a dar chance ¿sí? de que hagas tu infierno tienes 5 años ¿sí? yo sé que lo vas a hacer en mi casa porque tienes 5 años va a ser un imperio ¿sí? y hoy hoy te damos nuestro voto de confianza nuestro voto de fe ¿sí? hoy decidimos creer en ti que seas nuestro líder o un líder de allá que seas el líder de Cancún que nos late tu línea nos late tu amistad nos late tu vibra a mí me has abierto las puertas de tu casa y eso no muchas veces dicen ay no no les salgas las puertas yo te estoy agradeciendo por eso yo te deseo lo mejor yo le deseo lo mejor a las fortalezas que cumplan más años la fortaleza ishtaguaca soy el pato de conlocar con eso les comparto feliz aplausos